Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla. Vamos a hacer una sal de verduras y solamente vamos a necesitar 5 o 6 ingredientes muy básicos. Estas son verduras deshidratadas que compramos en el supermercado, son fáciles de encontrar, suelen llevar puerro, apio, nabo, chiribía, cebolla, zanahoria, más o menos esos ingredientes. Vamos a usar un poquito de cúrcuma, un poco de pimentón, ajo granulado, sal, que es el agente conservante y un poco de pimienta. ¿Para qué vamos a utilizar esta sal de verduras? Pues para sazonar cualquiera de nuestros guisos, nuestros filetes a la plancha, asados, todo lo que queramos. Le damos el sabor de la verdura y estamos aportando ya la sal, con lo cual nuestros guisos van a estar mucho más sabrosos. Voy a comenzar con la receta y lo primero que voy a echar es la verdura deshidratada. A ver si puedo. Ahí. Voy a echar 100 gramos, estos son 100 gramos. La receta me pide 50, yo voy a echar para todo el doble. A ver si puedo, que no se me caiga, si puedo abrirlo. Creo que ya está. Bueno, la voy a poner en el vaso. Y a continuación voy a echar, a ver ahora. Ay, perdón, que le estaba dando a Tara y le tendría que dar la siguiente. Un poquito de cúrcuma, me pide una cucharada, o sea que voy a ser bastante generosa. Porque yo en realidad le debería echar dos. Pues más o menos así, como veis, un poquito a ojo, que tampoco va a pasar nada porque tenga un poquito más de cúrcuma. Siguiente, una cucharada de pimentón dulce, cucharada. Aquí no voy a ser tan generosa porque a mí el sabor del pimentón me gusta, pero lo justo. Entonces voy a echar una cucharada y un poquito. A continuación, el ajo granulado. También me pide una cucharadita. Yo voy a echar dos porque esto a mí sí me gusta. Y si quiero echar tres, pues echo tres, que tampoco pasa nada. Con lo cual, como veis, lo echo a ojo. Y por último voy a echar la sal y la pimienta. La sal me pide una cucharada. Yo tengo que echar, lógicamente, dos. Lo que estoy utilizando es sal gruesa. Una y dos. Y para luego tener que añadirle menos sal todavía a mis guisos, le voy a añadir un poquito más. Como veis, hago un poco lo que me da la gana. Bueno, vamos con la pimienta. Me hice media cucharadita de pimienta negra en grano. Yo no la tengo en grano, pero la tengo en molinillo, así que voy a echar un poquito. Y luego, si veo que se ha quedado soso, siempre podré echarle un poquito más. ¿De acuerdo? Pues si no, esperad. Que creo que sí que tengo. Un momento, ¿eh? La encontré, así que se la voy a echar, ¿vale? Bueno, más o menos. Tampoco quiero que pique mucho. Y a continuación, ponemos el cubilete y la tapa. Y, ¿qué vamos a hacer? Pues lógicamente, triturar. Voy a girar a velocidad 10. ¿Cuánto tiempo? 10 segundos. Ya lo tenemos así de fácil. Y ya tengo preparado para mis guisos y durante un tiempecito. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo queda, ¿de acuerdo? Porque desde aquí yo creo que no sé si lo veis bien. Queda totalmente triturado. Lo voy a servir en un bowl primero. Huele que alimenta, ¿eh? Y os lo voy a acercar a la cámara para que lo veáis. Mirad, que os lo acerco un poquito. Voy para allá. Aquí estoy. ¿Lo veis? Súper fácil. Bueno, ¿y dónde lo puedo tener guardado? Bueno, pues en un recipiente de este tipo, chiquitito o más grande, como vosotros prefiráis, ¿vale? Y ya, pues cada vez que tenga que guisar algo y quiera echarle una sal, pues la hecha de las duras y está todo mucho más rico. Así que nada, voy a echar un poquito en mi tarro y así veis cómo queda. Además, es un tarrito súper vistoso. Me salen como dos tarritos, más o menos. Así que si queréis ponerlo en uno más grande, pues genial. Ya está. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Pues espero que apliquéis la idea a vuestra cocina. Un saludo y hasta pronto. Chao. 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 Chao.